¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Willy, willy, 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 pow! Drama Total. La Guardería. ¡Ajá! Eso es pintar con los dedos. Oh, Wem, tienes que pintar el papel, no a ti mismo. Lo siento, chef. Quiero que sea perfecto. Bien, una cara sonriente. Pone que es un burro. Cierto, a eso me refería. Burro perfecto. Bien hecho. Oh, gracias, chef. Deme cinco. ¡No! ¿Por qué tu pintura sabe al limón? Porque es del pastel de limón que encontré en el refrigerador. ¡Mmm, rico! ¡Oh, Wayne! ¡Estaba guardando ese pastel para mi almuerzo! ¡Te has conseguido un castigo! ¿Dice un castigo? Nunca he tenido uno de esos antes. ¡Ve al rincón del castigo! ¡No! ¡Rincón equivocado! ¡Oh, Wayne! ¡Es tiempo! ¡Al rincón del castigo! ¡Marchando! Está bien. Parecía un niño tan agradable. Nunca te olvidaré, persona rubia. Resiste ahí, Owen. Estaré ahí cuando salgas, amigo. ¡Tienes veinte minutos! ¿Puedo usar los juguetes? ¡No! ¡Nada de juguetes en el castigo! ¡No! Espera. ¿Puedo buscar unos? ¡No! ¡No! Cuidado, niño. Hablar en voz alta te dará más tiempo aquí. ¿Duncan? ¿Estás en el castigo también? Amigo, yo nací en el castigo. ¡Aaah! ¡Aaah! Tienes un castigo por eso. Este es mi primer castigo. ¿En serio? ¿Nunca has causado problemas antes? Lo he hecho. Pero siempre es el tipo en el que Chef dice... ¡Me alegro que estés bien! ¡Owen! ¡Me alegro que estés bien! ¡Owen! Solo me alegro de que estés bien. ¡Owen! Solo me alegro de que estés bien No puedo soportarlo más ¿Cuánto tiempo ha pasado? 10 segundos Sentarse quieto es tan difícil Al menos no estoy solo ¿Estar solo es lo peor? No podría soportar estar so... ¿Duncan? ¿A dónde vas? Tenemos que quedarnos en nuestras sillas de castigo ¿Dónde puedes ir? A menos que vayas a otra silla de castigo ¡Chef! ¿Hay otra silla de castigo? Me voy de aquí para divertirme un poco Y tú no vas a hablar con nadie sobre eso, ¿cierto? Pero hablar es lo mío, es lo que hago Si no estás aquí tendré que hablar con alguien Tal vez diga que no estás aquí Quiero decir que podría surgir en... ¡Basta! Solo ven conmigo Créame, será divertido ¿No notará el chef que desaparecimos? No te preocupes, lo tengo cubierto ¿Se están portando bien ahí? ¡Bien! Este túnel debía salir al campo detrás de la guardería Pero de hecho resultó ser mucho mejor ¡Mucho mejor! ¡Bienvenido a Chunk y Queso Cheddar! ¡Es hermoso! Se cerró el mes pasado He estado pasando todos mis castigos aquí Por eso me meto en tantos problemas Puedes jugar con todo lo que quieras Yo tengo una cita con una grúa ¡Oh! ¡Me encanta ese juego! ¡Hay que centrarse! He intentado atrapar a esa tonta araña por semanas Pero... ¡No puedo! ¡Atraparla! ¿Quieres que lo entiente? Yo sé un truco ¿Owen? ¡Tarán! ¡Guau! ¡Eso fue brillante! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Andando! ¡Vamos a divertirnos juntos! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Jujú! ¡Oh! ¡Tu castigo ha terminado! ¡Espero que hayas aprendido algo! ¡Pues claro que sí! ¡Bien! ¡Me encanta que me digan lo que quiero oír! ¡Únete a los otros niños! No le digas a nadie más sobre Chunky Queso Cheddar ¿Está bien? ¡Lo prometo! ¡Ese lugar es increíble! ¡Sí! ¡Es raro! ¡Siempre he sido el lobo solitario! ¡Pero estar contigo fue divertido! ¡De verdad! ¡Gracias! Tal vez podamos hacerlo de nuevo y ser dos lobos solitarios ¡Aú! ¡Aú! ¡Oh! ¡Pero necesitaría otro castigo! ¿Y cómo logro que eso suceda? ¡Creo que eso depende de ti! ¿De mí? ¿Cómo voy a hacer... ¡Ajá! ¡Ahora ve a meterte en problemas para que podamos escapullernos y jugar! ¡Muy bien! Ahora solo tengo que hacer algo malo ¡Mira, Chef! ¡Estoy bailando! ¡Malo! ¡A mí me gusta! ¡Oigan todos! ¡Bailemos el Owen! ¡Sí! ¡Estoy bailando el Owen! ¡Chef, mira! ¡Estoy dibujando otro burro! ¡Malo! Owen, este es mucho mejor que tu primer burro ¡Ese sí era malo! ¡Oh! ¡Mira esas orejas! ¡Lo colgaré en mi oficina! ¡Soy malo en ser malo! ¡Chef! ¡Mira! ¡Están lloviendo libros! ¡Owen! ¡Owen! ¡Te acabas de comprar una! ¿Qué... ¿Qué estabas diciendo, Chef? Me alegro de que estés bien ¡Duncan! ¿Qué? ¡Ah! Tengo problemas para meterme en problemas ¡Ja, ja! ¡Fui como tú una vez! Pero luego hice mi primer escape ¡Enséñame a ser malo! ¡Ven conmigo! ¡Oh! ¡Au! ¡Ah! ¡Au! ¡Au! ser malo es tan bueno qué te pasa hoy o en qué quieres decir a que estás actuando como un tonto sabía que nunca sería una mala influencia se está convirtiendo en un gran malvado o en y no nos gusta oye viejo a llevaba un buen rato sin verte como eres mi mejor amigo hola no a mi mejor amigo qué pasa mire el pastel que mi mamá hizo para la clase es del tamaño de mi cara casi exactamente el mismo tamaño creo que mi cara encajaría perfectamente en el pastel no a mejor amigo lo siento mucho pero tú me diste esta idea pero qué es lo que te pasa o web ese es otro castigo ahí va el niño malo ya me olvidé de tu nombre owen lo recordé que mal parece que necesito un nuevo mejor amigo hola amigo cómo está mi compañero lobo solitario solo sí bueno esa es la vida de un lobo solitario duncan sé que ser malo puede ser bueno pero creo que también podría ser malo sí no haces muchos amigos siendo malo pero vas a acostumbrarte hagámoslo solo tienes 20 minutos realmente ya no tengo ganas de jugar pero no puedo jugar ping pong yo solito bueno a viejo está bien owen puedo ayudarte a arreglar esto owen gracias por contarnos sobre este lugar eres el mejor me encanta aplastar cosas me gusta el túnel es súper espeluznante ah gracias de nada no te molesta que trajera a todos sí está bien hay suficiente diversión para todos pero chef no notará que todos desaparecieron no lo tenemos cubierto y se quedan sentados allí hasta que aparezcan sus padres los castigos no son divertidos verdad no tienen respuesta a eso yo sé la respuesta a la respuesta es no los castigos no son divertidos los castigos son la bomba oh que no los castigos son la bomba yo a ver el la 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 la